Bueno, vamos a saludar a Germán Bacarella, diputado provincial. Le agradecemos que nos atienda. Vamos a charlar de algunos temas puntuales a nivel provincial. Y bueno, uno de ellos tiene que ver con el tema del pacto fiscal, que se viene hablando mucho. Y bueno, por supuesto, queremos charlar y compartir opiniones, ¿no?, al respecto de este tema. Te dejo un abrazo grande, Germán. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, a ver, ¿qué nos podés decir sobre este tema tratado en la legislatura y, bueno, fuera de la misma también, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es una medida, lo del consenso fiscal, ¿no?, por parte del Gobierno Nacional, que es una especie de paquete, ¿no?, que contiene distintas medidas para que puedan, para que lleven adelante las provincias y los municipios, ¿no? Nosotros creemos que es una medida que refleja el perfil de este Gobierno Nacional centralista, ¿no? Que poco tiene que ver con el interior del país y con provincias productivas como la nuestra, como la provincia de Santa Fe. Y que, bueno, que como es de pulio conocimiento, el gobernador de nuestra provincia adhirió con su firma a fines del año pasado, a fines del 2017, fíjate, pero esa adhesión por parte del gobernador necesita tener la aprobación de la legislatura, ¿no?, de cada provincia. Y, bueno, es que el jueves pasado el oficialismo ha tratado y de manera conjunta con el bloque de Cambiemos llevar adelante en el recinto el tratamiento, ¿no?, de esta visión al consenso fiscal y que han obtenido la mayoría del voto, tanto como para poder tratarla en esa misma sesión, ya que consiguieron los votos para tratarla sobre tabla, como para aprobarlo, ¿no? Nosotros creemos que es el pacto, el consenso fiscal es algo que no beneficia en absoluto a la provincia de Santa Fe, todo lo contrario, creemos que le saca autonomía a las provincias que adhirieron como a los municipios que están dentro de ellos. Además, creemos que tiene un tinte de distorsión, ¿no?, por parte del gobierno nacional para con la provincia de Santa Fe. ¿Por qué, Mariano? En el consenso fiscal se estipula que, por ejemplo, ¿no?, las provincias que no adhieran a ese consenso fiscal no iban a recibir más el fondo sojero, el fondo solidario que viene de las retenciones de la soja. Cuando nuestra provincia aporta un 60% de ese fondo total, ¿no?, que junta el gobierno nacional y después distribuye en todas las provincias, ¿no? Fíjate, bueno, entonces lo que te decía, ¿no?, el nivel de presión y de extorsión. Si no adhiere la provincia, no reciben más las provincias y los municipios este fondo solidario que viene de las retenciones de la soja. Y por otro lado, si la provincia no adhiría antes del 31 de marzo al consenso fiscal a través de la aprobación de la legislatura, la Nación no se comprometía a confirmar de qué manera y cuánto va a pagar por la deuda que tiene Nación por la provincia de Santa Fe, no por la retención del ANSES, una deuda que había sido llevada a la justicia y que ya tiene sentencias firmes por parte de la Corte Suprema de la Nación. Así que, bueno, realmente nosotros hemos argumentado en el recinto a través de los compañeros que creíamos profundamente que esto no beneficia en nada a la provincia de Santa Fe, todo lo contrario. Y, bueno, creíamos que el Frente Progresista y sobre todo el bloqueo del socialismo se iba a poner, ¿no? Porque, digo, ellos siendo gobierno provincial sufren los reclamos votantes y de hecho ahora en este momento se está dando una manifestación en la sede de la Casa de Gobierno en Ciudad de Rosario de trabajadores despedidos. Digo, ellos están sufriendo, ¿no? También como gobierno provincial todos los despidos y los recortes que están viviendo los trabajadores, pero por otro lado adhieren a las medidas que les impone el Gobierno Nacional de una provincia que tranquilamente se podría haber plantado, por decirlo de alguna manera, con una posición firme en contra de esto que ha sido el consenso fiscal, que también, Mariano, yo te decía que es una especie de paquete que contiene distintas medidas. Una de esas que también se gustó el jueves pasado es la reforma tributaria. ¿Qué es esto? Un aumento del impuesto inmobiliario para todo lo que es el ejido urbano y rural. O sea, estamos hablando de que los trabajadores y los productores van a seguir pagando cada vez más impuestos. Claro, claro. El tema de la reforma tributaria y el consenso fiscal ha sido de alguna manera tratado por el bloque justicialista y también se han unido algunos otros bloques, ¿no?, en los cuales han podido profundizar estos temas. Sí, la verdad que hemos entablado un diálogo con otros bloques y de hecho la semana pasada se hizo una actividad donde hubo una reunión con el movimiento obrero santafesino, donde participamos los distintos bloques que estamos en contra de estas medidas de ajuste y de falta de autonomía, de recorte de autonomía a las provincias y a los municipios para poder expresar, ¿no?, escuchar y después expresar a la hora de discutir y de votar estas medidas la palabra de los trabajadores, ¿no?, que son los que están sufriendo este modelo que lleva adelante el gobierno nacional. Así que, bueno, de manera conjunta hemos trabajado con el bloque que preside Carlos del Frave y Rubén Yustinani, ¿no? O sea que con esos bloques y el interbloque del Frente Justicialista hemos sido lo que nos opusimos y expresamos nuestro voto en contra de estas medidas. Germán, a ver, hablemos del tema laboral también, porque hay dos cuestiones en la provincia que siguen siendo de alguna manera un poco la noticia. Una es Basali y otra es la MUCA en días. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo podés definir lo que se viene generando también en estos dos sectores? Bueno, vos fijate que estamos hablando de dos empresas marianos que tienen que ver con el interior de nuestra provincia. Así es. Yo siempre recalco esto, lo que más estamos sufriendo, las políticas y el modelo entablado por el gobierno nacional, que el gobierno de la provincia de Santa Fe está demostrando ser consecuente o sea ir en la misma dirección, somos los del interior, que al revés, en vez de que deberíamos ir por más derechos para igualarnos con aquellos conciudadanos de las grandes ciudades, somos los que primero estamos sufriendo el ajuste, ¿no? Y la verdad que lo vemos con mucha preocupación, tanto lo que viene pasando en Basali, que es un largo camino que ya hace tiempo se viene como amagando a que va a cerrar su puerta o que por lo menos va a despedir este empleado, trabajadores, porque sencillamente no hay un Estado que acompañe, no a estas empresas para que puedan resurgir, para que puedan levantar cabezas, como sí pasaba con el gobierno anterior de Néstor Kirchner y Cristina Grande de Kirchner, ¿no? Entonces estamos viendo que Basali, una empresa que es la empresa más grande de la ciudad de Firman, una ciudad pequeña, mediana, imagínate las consecuencias que puede ser para esta comunidad de Sierra Basali, ¿no? En el mismo, la MUCA en la localidad de Díaz, estamos hablando de un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes que, por sorpresa, MUCA empleaba hasta cerca de 90 trabajadores. Los despidos han sido sobre 25 de ellos, donde, bueno, oportunamente hemos estado en contacto con el gremio, con el presidente de la comuna para ponernos a disposición y poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Estos despidos ya se han hecho, este, realidad, o sea, están concretados. Ahora el temor es que ya no vaya por más despidos, porque, digo, es la incertidumbre y la necesidad que pasan a tener los trabajadores desempleados, pero también lo que repercute en las comunidades, ¿no? De nuestro interior. Bueno, Germán, no sé si querés agregar algún otro punto. Te escuchamos. No, bueno, mirá, te comento, Mariano, ayer estuvimos participando, la verdad que fue algo muy lindo, muy emocionante, de una actividad en la ciudad de Santa Fe, junto con el diputado nacional Marcos Credi y la diputada nacional Silvina Frana, en una actividad que ha llevado a la Fundación por Cardiopatías Congénitas. La verdad que es un grupo de personas muy lindo, de papá y mamá, que están llevando adelante este reclamo. La diputada Silvina Frana lo ha expresado en un proyecto que ha sido tratado y ha tenido despacho de la Comisión de Salud y la Cámara de Diputados de la Nación, pero que luego en presupuesto no ha salido para que el Estado pueda cubrir y solventar el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Donde, explicándolo así rápidamente, tiene que ver con una malformación que se produce en el corazón, no soy especialista en esto, Mariano, pero donde si no se detecta a tiempo en el embarazo, provoca la muerte de ese debe al nacer, ¿no? Pero si se detecta a tiempo en la panza de la mamá, se puede curar, ¿no? Se puede resolver. La verdad que, bueno, hemos estado hablando con quienes están al frente de esta fundación y hemos compartido la actividad donde, obviamente, que los diputados nacionales han expresado que van a volver y van a seguir insistiendo con este proyecto para que el Estado Nacional acompañe, se ponga al frente de esto, ¿no? De esta enfermedad, para que no se pierda un solo, no muera un solo bebé más por esta enfermedad. Y desde ya que nosotros también desde la legislatura provincial estamos trabajando en un proyecto que pueda aportar nuestro granito de arena y de la órbita de los provinciales. Perfecto. La seguimos en los próximos días, ¿eh? Con distintos temas. Te dejo un abrazo grande. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por permitirme salir en este espacio. Te mando un abrazo grande y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Germán. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Germán Bacarela, ahí lo escuchábamos, legislador provincial en los micrófonos de nuestra radio.